Cinco de nueve precandidatos a la presidencia de Nicaragua participaron en la Asamblea Nicaragüense por la Democracia 2021, la cual fue realizada en Estados Unidos y vía Facebook Live. En esta, los precandidatos coincidieron una vez más en que urge la unidad de todos los sectores de la oposición para alcanzar la victoria en los comicios presidenciales de este año. Ciertamente los candidatos no somos un obstáculo a esta unidad porque lo hemos demostrado con el acuerdo, pero es importante mostrar generosidad y mostrar que se pueden vencer estos obstáculos, bajarnos de los pedestales y someternos a un proceso. Para nosotros hay que deponer actitudes personales, partidarias, económicas e intereses económicos y pensar en el bienestar de la nación, en los más pobres, en los más desposeídos que están demandando trabajo y trabajo y más trabajo. El poder se asume y se busca para cambiar a Nicaragua. Las listas no son nocivas, las listas tienen que presentarse y tienen que dialogarse entre las partes. Ese es el primer escollo. El segundo escollo es la representación legal de esa alianza electoral. Sobre el caso de las funciones actuales de la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, expresan que deben hacerse cambios, reestructuración en todos los niveles, adecuando el trabajo que deben cumplir para con la población, desligándolos de los partidos políticos. Veamos un ejército que pueda estar al servicio del pueblo por las historias que hemos vivido dentro de Nicaragua. Creo que hay muchas cosas más importantes que se deben de reinvertir con esas planillas que de alguna manera están siendo pagadas inútilmente, diría yo, porque Nicaragua es un país muy pobre que necesitamos de una vez por todas ponernos a trabajar para el desarrollo de la nación y no estar teniendo unas cargas innecesarias. Por lo tanto, la propuesta es reducir el gasto del presupuesto que se asigna al Ejército. Y este militar lo que vamos a hacer es hacer el híbrido que estas personas se sumen al nuevo ente armado que va a ser la seguridad nacional, que va a ser entre la policía y el Ejército Nacional. En esta asamblea estuvieron ausentes Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga de la UNAV, Arturo Cruz y en el caso de Noel Vidaurre fue hasta este fin de semana que oficializó su precandidatura. El equipo organizador espera programar un próximo encuentro a finales de mayo en el que participen todos los precandidatos.